Ecuador es uno de los países iberoamericanos donde se ha potenciado el debate respecto de las corridas de toros. De hecho, la consulta popular del 7 de mayo de 2011 determinó que en varias ciudades ecuatorianas, entre ellas Quito, considerada la más taurina de todas, se prohíba la muerte del animal de forma pública. En contrapartida, la denominada suerte de espadas se sigue aplicando en Ambato o Mejía, en donde los aficionados a la tauromaquia decidieron respaldar las corridas. Frente a ello, ¿cuál es la importancia de la red internacional anti-tauromaquia que se presentó este lunes en Quito? Lo vamos a conocer de inmediato. María Esteban Miñano, posgrado en dirección de Empresas de Marketing y Publicidad. Presidenta de la plataforma La Tortura No Es Cultura Vicepresidenta de la Asociación de Protección Animal de la Comunidad de Madrid Secretaria del Patronato Fundación de Ayuda a los Animales Marius Kolf Historiador y Máster en Artes Director del Comité Anti-Tauromaquia Internacional Fundador y vocero de la Red Internacional de Anti-Tauromaquia Marta, qué gusto que nos acompañe. De igual manera, pues, a Marius, bienvenidos. Qué gusto que estén aquí en nuestro país y particularmente en la Asamblea Nacional. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, nosotros, y quiero comenzar con usted, Marta, este diálogo porque en la introducción dábamos cuenta que en el Ecuador este no es un debate nuevo. De hecho, data del 7 de mayo del año 2011, cuando hubo una consulta popular, ustedes deben tener conocimiento de aquello, en donde hubo un pronunciamiento de carácter local, cada municipalidad, cada ciudad se pronunció a favor o en contra del matrato de los animales en los espectáculos públicos. Así más o menos decía la pregunta, pero automáticamente esta fue asociada con las corridas de toros. Y claro, Quito, esta ciudad, la capital ecuatoriana, históricamente ha sido considerada la ciudad más taurina del Ecuador, pero, oh sorpresa, el pueblo quiteño mayoritariamente se pronunció en contra de la muerte del animal en los espectáculos públicos. ¿Cómo catalogan ustedes, y empiezo con usted, Marta, esta decisión del pueblo quiteño? Y obviamente, Marius, esto cómo se, o cómo ayuda a potenciar el debate a nivel internacional sobre la necesidad de ir erradicando la práctica taurina. Por favor, Marta. Nosotros hemos presentado aquí la red internacional antitauromaquia en Ecuador. No de manera casual. Nosotros la hemos decidido presentarla aquí por el hecho de que Ecuador es un ejemplo para el mundo en la relación entre el hombre y la naturaleza. La constitución del 2008 sentó un precedente que queremos llevar al resto del mundo, que es el precedente de que la naturaleza también sea un sujeto de derecho. y también el hecho de la participación ciudadana, de que sea el ciudadano el que pueda intervenir en el gobierno. Eso es un mensaje que tenemos que llevar al resto del mundo. Y eso sucede porque la ciudadanía quiteña, al igual que en cualquier de los países taurinos, cuando se realiza una encuesta, es abrumadora la mayoría de gente que se expresa en contra de esta práctica. Entonces, nosotros hemos venido aquí porque queremos pedir al pueblo ecuatoriano, que ya ha empezado con esa consulta, que ya ha empezado con esa constitución modelo, queremos pedirles que ahora deje de estar en el papel y que pase a la acción. Y pensamos que es incompatible el hecho del buen vivir y del amor a la vida con la tortura de un animal en un espectáculo público. Es que no se entiende. Entonces, si eso se terminara de que va a suceder seguro y realmente ese concepto de buen vivir pasa a ser algo efectivo, no solamente en el papel, las 100 organizaciones que somos parte de la red queremos llevar ese mensaje a todo el mundo para que lo que expresó el pueblo ecuatoriano en esa constitución se extienda por el resto del mundo. Marius, recogiendo las palabras de Marta, abrumador este pronunciamiento de las personas sobre este tema, pese a que ha sido una práctica histórica. ¿Cómo han visto ustedes a lo largo de los años el debate en este sentido? Pues, sí, claro que es una práctica cultural histórica, pero de veras es algo de la historia, porque ya sabemos tanto del sufrimiento del animal, de animales en general. Antes hemos siempre pensado que el animal no sufre, que es un alegre para este animal de estar en la arena, de hacer este juego y muere como un honor, pero ahora ya sabemos tanto más. Y yo pienso que esto, en este país, Ecuador, donde hay tantas fantásticas cosas ecológicas, hay la selva, hay las montañas, y turistas vienen por aquí para el ecoturismo, y los turistas vienen por aquí, para ellos es una gran sorpresa que todavía aquí hay corridas de toros, porque eso no va juntos. Hay como una contradicción. Es contradicción, sí. Pero, ¿y en Europa cómo se está desarrollando este debate? No solamente en España, y ya voy a abordar el caso de España porque probablemente es emblemático, pero en otros países europeos, ¿cómo se está desarrollando este debate para erradicar la práctica taurina? Sí, puedo empezar con la Unión Europea, que no son todos los países, claro. Son 28 países, me parece, de la Unión Europea. 28 países, sí. Y dentro de la Unión Europea es permitido, en algunos países, es decir, España, Portugal y Francia, en solo 80 municipalidades, tener corridas de toros, que no es posible. Pero en casi todos los otros países es prohibido. En algunos países no es prohibido, pero no se lo hacen, por eso no hay leyes, porque en otros países piensan que esto no puede existir. Pues toda Europa está viendo que los países en el sur de Europa, España, no todos en el sur de Italia, ya es prohibido hoy, pero España, Francia y Portugal, que paran con las corridas de toros. Otra cosa es que estamos luchando dentro de nuestra red, apoyando a todos en campañas en el Parlamento Europeo, que las subvenciones, porque hay subvenciones de Europa, que van a las corridas de toros, a pesar por los creadores, donde crecen los toros, perdón, discúlpame, mi español. Los creadores, pero sí se lo entiende, tranquilo. Pero los países de Norte o de Polonia, o quienes sean, están pagando por las corridas y no quieren esto, claro. Pero el debate sigue siendo cada vez más alto. Ahora, yo comentaba el caso de España, y se me vienen a la mente en este caso, Marta, tres elementos. Madrid, en donde sí hay corridas de toros, la Plaza de las Ventas, por ejemplo, que es conocida a nivel mundial. Barcelona, en donde la comunidad internacional, pues, conoce que hay una prohibición por producimiento de carácter popular, incluso con el apoyo del pueblo catalán, de no desarrollar corridas de toros. Y, por ejemplo, lo que pasa en Pamplona, que a mí en lo personal realmente me llama la atención, creo que está fuera de toda lógica. Usted tiene ahí a los toros saliendo a las calles y persiguiendo a la gente, y se han dado muertes y heridos y accidentes, fruto de aquello que creo no es correcto en una sociedad que se precia de ser una sociedad racional. ¿Cómo entender estas tres realidades de España? Quiero destacar que tenemos dos actores. Por un lado está el pueblo. El pueblo, en todas las encuestas, ha salido abrumadoramente en contra. O sea, en Madrid hicimos una recogida de firmas que el gobierno actual de derechas que hay no permitió que se debatiera, pero se consiguieron las firmas necesarias para que hubiera una iniciativa legislativa popular. Y ese gobierno que tenemos... El del Partido Popular. El del Partido Popular. Liderado por Mariano Rajoy. Exactamente. No lo permitió que eso ni siquiera se discutiera. Entonces tenemos un pueblo que quiere que eso se acabe, un pueblo que no quiere pagar con su dinero, no quiere subvencionar la tauromaquia. Y después tenemos por otro lado un triángulo de poderosos en el que están grandes empresarios de la comunicación, grandes empresarios de la energía, que están relacionados con el mundo de la tauromaquia, que además están compensados con los gobiernos, podemos imaginarnos por qué, y otros sectores como, por ejemplo, aristocracia, etcétera. Y ellos deciden que el pueblo español, que está en plena crisis, siga manteniendo con unos alrededor de unos 600 millones de euros la tauromaquia para que ellos sigan teniendo ese juguete. No sabemos muy bien para qué. El tema es económico, entonces. No, el tema es de una élite que obliga al pueblo español a seguir con las corridas de toros y a pagar las corridas de toros. Y yo la pregunta que quiero hacer aquí es, ¿por qué esa élite se empeña en mantener las corridas de toros cuando la sociedad ha expresado en todas las encuestas que no la quiere? Yo dejo esa pregunta ahí. Correcto. Marius, en 30 segundos brevemente, porque se nos acaba el tiempo, esta red internacional anti-tauromaquia creada recientemente y cuyo lanzamiento oficial se produjo durante esta jornada, ¿qué propuestas trae a las sociedades? ¿Cuáles son las propuestas centrales a fin de cumplir su cometido? Claro. Lo que yo puedo decir es que los cientos de organización quieren justicia para todos los seres humanos, pero también animales, para todos los seres vivos. Esto es lo que quiero decir. Eso es número uno. Después, claro, cae la tauromaquia que estamos luchando, pero todo esto forma parte de una lucha para derechos universales para todos los que están viviendo. Listo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Han sido Marius Kolf y Marta Esteban Miñaro, con quien hemos dialogado en torno a la red internacional anti-tauromaquia, cuyo lanzamiento oficial se produjo durante esta jornada aquí en la sede legislativa. Tiempo de una pausa, enseguida volvemos con más.